¿Ustedes saben definir qué es una emoción? No empiecen con el... ¡Ya, ya! Sino, levanten la mano. ¿Quién sabe la definición de emoción? No las emociones, sino qué es una emoción. ¿Quién se anima? ¿Quién sabe qué es una emoción? Eso es una emoción, pero no es la definición. Es una emoción, pero no es la definición. Es una emoción, pero no es la definición. Es una emoción, más no es la definición. ¿Qué es una emoción? Y les vengo a decir algo. En la etapa en que ustedes están, es como si estuvieran subidos en una montaña rusa. ¿Saben cómo es la montaña rusa? ¡Vum! 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 Me levanto happy. A la hora estoy... A la hora y media. Al mediodía. Nos montamos en una montaña rusa. ¡Ey, ey, 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 ey! Y no sabemos qué es lo que me pasa. Resulta que cuando yo conozco el qué es lo que me pasa, puedo darle al sentido por qué lo estoy viviendo. Y puedo entender que no soy la única persona en el mundo que lo ha vivido, que lo vivirá. ¿Qué es una emoción? Resulta que en esta torre de control hay un sistema que se llama... ¿El sistema qué? Neurológico. Eso es, hay unas cosas rutas ahí, raras. Pero desde ahí se producen químicos. ¿A quién le gustan los químicos? Resulta que esos químicos se liberan en el torrente sanguíneo y cada químico que se libera en la sangre me produce una... Esas sensaciones que hay en mi cuerpo es una respuesta química. ¿Por qué? Si es que cuando yo tenía cinco años era feliz. Mis padres me amaban, todo era color de rosa y empecé a crecer y todo se volvió oscuro, triste. Mis papás se volvieron fastidiosos, insoportables, son demasiado exigentes o no me ponen cuidado o me dejan solo, etc. Entonces eso empieza a generar ¿qué? Emociones. En la etapa en la que ustedes están, esta partecita, pónganse en la mano aquí. Pónganse en la mano aquí. Esta parte es la racional. Les digo una cosa. En la etapa de ustedes apenas se está despertando esta parte. Porque ustedes son muy emocionales. En la etapa de ustedes el ser humano es altamente emocional. Por eso es que se enamoran. Y se sienten maripositas aquí y no saben qué hacer. Y entonces van al descanso y lo ven y me está mirando, me está mirando, me está mirando. Y entonces empieza, o el chico empieza, ¡ay me salió un grano! ¡Ay me están saliendo muchos goles! ¡Ay yo mejor no hablo! ¿Por qué? Porque estamos en la etapa de la aceptación. Y si yo no soy aceptado, empiezan las emociones. Nadie me quiere. Me excluyen del grupo. Entonces, la voz que hay aquí adentro que dice, ¡jo, jo, jo, jo! ¡Eres mío! ¡Ve a tu cuarto! ¡Ve a tu baño! O pensamos en cantidad de cosas porque, sí. O, ¿por qué? Porque no vemos más allá qué puede estar pasando dentro de mí. Creemos que eso es la verdad absoluta y que de ahí nunca voy a salir. Pero resulta que así como aparecen las emociones, ¿qué pasa? Desaparecen. Se transforman. Y cuando uno va llegando a los 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, las emociones se empiezan a regular un poco. Aunque ustedes dicen, pero a mi papá no se le ha regulado. Pero a mi mamá no se le reguló nunca. Pues hay personas que por algunas condiciones de su vida no han podido sanar lo que hay aquí adentro. Entonces, vamos a empezar a ver algo que va a aparecer en pantalla en contados segundos. Cuenten uno, cuenten dos, cuenten tres. Vamos a ver estos títulos. Vamos a ver si alcanzamos a ver. ¿Qué son las emociones entonces? Respuestas químicas que hay dentro de mí y que no son absolutas. Que son fluctuantes, que cambian, pero son pasajeras. Que va a haber una luz al final del túnel por el que yo esté pasando. Depresión, tristeza, ansiedad, rechazo, etc. Todas esas emociones van a ir transformándose en la medida que mi cuerpo va a ir creciendo y madurando. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Miren aquí. ¿Ven la figurita del lado izquierdo? ¿Qué ven ahí? ¿Un niño qué? Un niño triste. Lo que ven ahí es lo que se proyecta. ¿Qué hay? ¿Qué más ven ahí? Un niño golpeado. ¿Qué más pueden ver ahí? ¿Señor? Un niño bajo la lluvia. ¿Qué les inspira a ese niño? ¿Qué emociones le mueven? Tristeza. ¿Cierto? Muy bien. Soledad. ¿Qué más les inspira a ese niño? Abandono. Abandono. Muy bien. Miren jóvenes, si ustedes se aprenden esto, van a poder nutrir su salud mental y van a poder capotear algo que en la adolescencia parece mucho y es la llamada depresión. Si ustedes tienen claro esto, solo con que se lleven esto de esta charla, ustedes van a poder darle un sentido a lo que están sintiendo en este momento, a como están viendo la vida. Miren, el ser humano, todos los seres humanos, somos vulnerables en una etapa, en la etapa de la niñez. Todos los seres humanos, todos los seres humanos, podemos atravesar por estas situaciones que dejan una herida en el cuerpo emocional. Cuando yo digo cuerpo emocional, imaginen que es como si fuera el cuerpo físico que yo tengo, pero a nivel emocional. Entonces, cada cosa que le hacen a mis emociones queda pegada ahí, lastimada, es como si le abrieran un huequito, una herida, un raspón. Entonces, resulta que cuando yo soy pequeñito, si mi mamá y mi papá me dejaron al cuidado de otras personas, se genera una herida emocional que se llama, ¿la primera? Abandono. Abandono. Esa herida emocional es porque tengo la sensación, escuchen aquí, de no ser importante para nadie. De que en el grupo me tengo que esforzar demasiado para ser aprobado. Entonces, tengo que hacer desorden o tengo que ser el chacho, el que camina así. O tengo que ser el que más pega, o tengo que ser el más grosero, o tengo que ser el más indisciplinado, o tengo que ser el más aislado. ¿Por qué? Porque hay una sensación de que no soy importante y que tengo que llamar la atención de alguna manera. Si yo soy consciente de que siento eso, puedo hacer que esa herida no se vuelva grandototototota, sino que empiece a sanarse, a cerrarse. Porque hay algo en psicología que se llama, aprendanlo, conocer es aliviar. Si yo conozco lo que me genera dolor y no lo pongo en máscara, yo si me pongo una máscara o de tristeza o de rabia o de lo que sea, sino que reconozco que es lo que siento, puedo sanar esa herida porque no se queda somatizada en el cuerpo, agarrada en el cuerpo. Entonces esa sensación de tener un vacío en el pecho, esa sensación de vacío en el estómago, esa sensación de rabia o de no tener como fuerza para seguir, empieza a disminuirse. La otra herida, ¿cuál es? ¿Cuál es? Rechazo. ¿Cómo se producirá la herida del rechazo? ¿Cómo se producirá la herida del rechazo? ¿Qué creen ustedes? Cuando somos niños, ¿cómo se puede generar una herida del rechazo? ¿Perdón? ¿A ustedes alguna vez les pasó que estaba el papá o la mamá o la vecina y estaban hablando? ¡Quita de ahí, chino! ¡Chino, váyale para el cuarto que esto es una conversación de adultos! Y ustedes, bueno, ¿sí? Y ustedes otras iban a meter la cuchara, ¡Mamá, es que tengo hambre! ¡Qué se quita de aquí, chino! ¡Hijo madre! ¡Lo voy a acostar con este perrero para que no molesta! Y ustedes, ¡ah, pero tengo hambre! Y le tocaba a él. Hay cosas que se hacen y nosotros en la etapa de la adolescencia lo hacemos con otros, sin darnos cuenta que estamos lastimando a esa otra persona. Tal vez, ¿por qué lo hacen papá y mamá? Porque a ellos se lo hicieron. Y no hay otra forma que ellos tienen para poder educar. La idea de que nosotros podamos tener estos espacios de aprendizaje es que los aprovechemos. Porque si nosotros aprendemos y si nosotros lo aplicamos, podemos ayudar a ese papá y a esa mamá para que también puedan sanar esas heridas. ¿Ok? Tercera, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¡Fuerte! Humillación. ¿Cómo se da la humillación? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo es pobre? ¿Y cómo es eso? ¡Explícamelo! ¿Cuándo qué? No, eso no es humildad. Eso es un estado socioeconómico. Porque hay personas en un estado socioeconómico, como ustedes lo dicen, que son arrogantes, que son... Pero la humildad es, 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 la humillación es, la humillación, no estamos hablando de humildad o esto de orgullo, sino de humillación. La humillación es, ¿a quiénes de ustedes les han dicho groserías? No entre ustedes, no entre ustedes, de un adulto hacia ustedes. Hacen la mano, ¿quiénes, a quiénes de ustedes les han dicho groserías? Uy, este grupo está súper sano, bien. Aquí, ¿a quién les han dicho groserías? ¿A quién les han dicho groserías? Ahora, ¿quién dice groserías? ¿Quién dice groserías? Pues ese es un lenguaje de humillación. Cuando yo quiero humillar a alguien, lo hago quedar mal por algún aspecto físico, que el dolor que se genera por la humillación es muy fuerte. A veces hay heridas que no se pueden sanar por una humillación, por una palabra. Queda tan grabada en mi memoria que ahí se repite y se repite y se repite. Yo los invito a que tengan mucho cuidado con las palabras que ustedes dicen entre ustedes, sobre todo cuando hay mucha rabia, porque eso se queda así, aquí. Y hay muchas situaciones de suicidio en adolescentes que se generan por este tipo de humillaciones. Palabras que se dicen y que se quedan como sombras en la mente y no se salen. Tengan mucho cuidado y observen si ustedes han sido víctimas o si ustedes son los victimarios, es decir, los que lo hacen con otros. Tenemos la traición. ¿Quién de aquí tiene hermanitos menores? ¡Uy, hijo, ojalá no! Hermanitos menores. Que cuando nacieron esos hermanitos menores, era mi bebé, el papá, mi niña, la niña de mis ojos, mi amor. Y nació otra niña y le dicen lo mismo, la niña de mis ojos. Y a mí ya no me vuelven a decir eso. Se siente el... ¡Oh! Me quitaron algo que es mío. ¡Oh! Me siento traicionada. Esas heridas uno las va manejando en la medida que va creciendo. Pero si yo no soy consciente de que me duele y por eso me volví grosero, y que por eso me volví desobediente, agresivo, y que por eso le hablo mal a mi mamá o a mi papá o a los profesores, entonces no tengo posibilidad de cambiar. ¿Cuál es el primer paso? Ser consciente de lo que estoy sintiendo. Si yo reconozco mi historia, mi historia no me va a atrapar. ¿Cómo es? Si yo reconozco mi historia, mi historia no me va a atrapar. ¿Ok? Bueno. Entonces, la última es la injusticia y la desigualdad. Y con esta cerramos las heridas emocionales. ¿Qué será? A ver aquí que están tan charladorcitos. ¿Qué será la injusticia y la desigualdad? ¿Qué se les ocurre que pase en un niño? ¿Cómo puede sentir la injusticia y la desigualdad? Ajá. ¿Mentes pensando? ¿Cómo un niño puede sentir injusticia? Ustedes que son los más, los que perciben la injusticia por todo lado. ¿Cómo? No, en la casa. ¿Cómo? ¿Comparando? Sí, sí. Cuando la mamá sale al centro. Ay, a la niña chiquita, te traje esta muñeca. Y uno. ¿Y a mí qué me trajo? Usted ya está grande. ¿Va más bien a hacer tareas? ¿Ah? ¿Qué le compraron esos zapatos? Yo quería esos zapatos. Usted allá en ese pedregal, pues se los daña. No. Cuando ya salga del colegio, le compro unos finos. Esa injusticia y desigualdad se lleva aquí y es una pilaza aquí. Es, oigan, jóvenes. Vea, ya está contando su historia. Es que mi mamá me dijo que... ¿Qué dice? Sí, pero compártelo. ¿Lo quieres compartir? Y eso duele. Y eso da rabia. La echaron al agua. Muy bien. Entonces, esa injusticia y esa desigualdad es una de las heridas emocionales que más daño hace, sobre todo en la etapa en la que ustedes están. Chicos y chicas, en la etapa en la que ustedes están, no, lo voy a tener que abrir, no, abrir de las sillas, abrir las sillas, correrlas. Muy bien. Hay una, esta herida es la más dolorosa. Tengan mucho cuidado. ¿Cómo surge? Cuando yo empiezo a compararme demasiado. Yo soy crezpa, ya es lisa. Yo soy gorda, ya es flaca. Yo no tengo pestañas, ella sí. Él tiene más músculo, yo estoy muy flaco. Él está más alto, yo soy muy chiquirrín, muy pequeño. Y eso genera la sensación de quererme aislar, de no querer hablar, de sentirme rechazado por el grupo. Y eso genera, ¿cómo se llamaba lo que yo les decía? Que si ustedes podían capotearlos, salían bien librados de esta etapa. De la depresión. Muy bien. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Siguiente. Vamos ahí. Vamos a hablar de un tema que está muy complicado en la actualidad. Porque todas estas heridas que les acabo de decir, se están suscitando mucho en los hogares. Hay muchos niños solos, hay muchos niños que se sienten no amados. Hay muchos niños que se sienten desprotegidos. Y llegan a un centro educativo y es donde empiezan a manifestar esas emociones que no saben manejar. Y la sociedad nos está mostrando una puerta de salida que es falsa. Una puerta de salida que no lleva a ningún lado. Una puerta de salida que no es real. Y hoy vamos a hablar de cómo esa puerta tiene tres chapas. La primera, la ideación suicida. Yo no les voy a decir alcen la mano a los que han pensado alguna vez suicidarse. Pero si ustedes analicen si alguna vez han sentido, pensado, que autoeliminarse sería la mejor opción. ¿Para qué? ¿Qué es lo que le dice a uno la mente? Acaba de sufrir y ya, ya se va de esa casa a ver si es que lo extrañan. A ver si es que ahora sí lo van a llorar. Y entonces es como un fantasma que nos persigue y todo el tiempo nos susurra. Es una voz que está aquí adentro y que todo el tiempo nos habla. Y no sabemos cómo quitar esa voz de la cabeza. La segunda chapa que nos muestra para esa puerta falsa de salida es el intento suicida. De tanto pensar y pensar, la mente empieza a ver todo como un túnel. Solo esa es mi, esa es la solución. Y es un estado alterado de la conciencia. Es decir, tenemos tantas emociones de frustración que esta parte que es la racional y que la que me da la toma de decisiones lógicas y acertadas se apaga. Eléctricamente se apaga. Y este que es el sistema reticular empieza a tener más fuerza eléctrica. Entonces empiezo a sentir que tengo que intentarlo. Entonces empiezo a buscar los métodos, las formas. Y esa puerta falsa empieza a tener más brillo. Es como una tentación que hay que será que la agarro o no la agarro. Será que la voy o no. Será que entro y que encuentro al otro lado. Entonces esos intentos hacen que la depresión y la ansiedad aumenten. Porque la desesperación y el deseo de autoeliminarme empiezan a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que no estoy gestionando bien mis emociones. Ojo jóvenes. Cuando el cerebro hace el ejercicio de hablar de lo que está pensando y sintiendo en el silencio, se desbarata. Es decir, como que yo le quito fuerza. Entonces, si en sus cabecitas está alguna idea suicida, eviten que aislarse. Y eviten no verbalizar. Busquen a alguien inmediatamente. Pero no le pongan esta carga tan pesada a mi amiga superamiga o a mi amigo superamigo. Porque es que ellos no van a saber cómo ayudarme. Más bien vamos a buscar o al psicoorientador o al profesor al que le tenga más confianza. O al tutor, a alguien para que esa persona pueda orientar y ayudar. Si esa persona dice, ok, vamos a buscar ayuda profesional. Pues vamos a buscar ayuda profesional. Porque necesitamos que ese brillo de esa puerta falsa se elimine. Porque es una mentira. No es la solución. Y el tercer, la tercer puerta, que eso tiene adornos, oro, eso tiene diamantes y brilla con tal claridad, es la conducta suicida. Es decir, hacerlo tan contundente que no haya vuelta atrás. Esa puerta nos está robando muchas posibilidades de que hayan unos médicos excelentes, unos psicólogos grandiosos, unos docentes que amen lo que hacen, que hayan veterinarios, que hayan ingenieros, que hayan astronautas, que hayan geólogos, que hayan arquitectos. Nos está quitando la posibilidad de que esa inteligencia que ustedes tienen y pueden poner al servicio de la sociedad, se desaparezca por una mentira. Todo dolor que el ser humano viva en su vida puede ser manejado. Todo problema que surja a lo largo de mi existencia puede tener solución. Pero si yo me quedo solo buscando esa solución, no la voy a encontrar. Cuando sientan que su cabecita ya no piensa más, sino en esa idea fija e irracional, busquen ayuda. Antes de tomar cualquier decisión, muévanse para buscar a alguien que los escuche. A veces yo he tenido la oportunidad de escuchar adolescentes que han tomado la decisión ya irreversible de suicidarse. Cuando empiezan a describir el problema, ellos mismos se dan cuenta de pero yo le puedo dar otro sentido a esto que viví. Ah, no, que tenía un padrastro que abusaba todos los días de mí y mi mamá no se dio nunca cuenta y entonces, no, ¿para dónde más cojo? Tengo que matarme. Ah, yo le puedo dar otro sentido a eso. Sanar eso y ayudar a otros que están en la misma situación, dándole el sentido a mi dolor. Pero no puedo huir porque si yo huyo, pierdo la posibilidad de aprender de ese dolor que está aquí adentro. En la etapa en la que ustedes están, cualquier emoción coge mucha fuerza en cualquier momento. Hablen, es lo que les dejo aquí. Hablen, busquen ayuda. Hablen, busquen, 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 busquen. Hablen, busquen, 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 busquen. Hablen, busquen, 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 busqu Rechazo y abandono, cuando es de rechazo es cuando ustedes van y donde su mamá o su ciudad de algún familiar a pedirles algo y ellos no le ponen confiado o sino que nos echan de ese lugar. La de abandono es cuando, digamos, la mamá va y le paga una señora para que la cuide, pero se va y no vuelve por la hija y también deja de pagarla. Entonces, la primera obra que tenemos nosotros es la de la batería del lavador. Hay cualquier obra que haces a pagar sus peces. ¿Cómo no sé? ¿Qué es mi esposa de maja? No lo36, porque a veces les he salido a roja. ¿Qué pasa? 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 Ah, ya lo he echado, Mark. Mira, ven en casa, por favor. ¿Qué hacía de HSM? Voy a dejar unos cuatro por atrás. No, 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 no. Mamá no va a comer algo. Porque se juega en el F de Hector. ¡Gracias! 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 Hoy le vengo a hablar sobre la gestión de emociones, la gestión de emociones cuando sentimos tristeza, enojo, felicidad, de tipo de emociones, cuando sentimos tristeza o enojo debemos de buscar ayuda, debemos de hablar con alguien, podemos dibujar, escribir lo que sentimos, hacer de todo tipo de cosas para que nuestros sentimientos bajen un poco. También les pongo a hablar sobre el suicidio de los adolescentes, eso es lo que pasa continuamente que los adolescentes se suicidan, nosotros al pensar en eso debemos de buscar una ayuda porque suicidarse no es la solución para los problemas. Muchas gracias. Que nos comunicáramos, aprendiéramos a comunicarnos con los demás para poder controlar eso, que los profesores también se comuniquen con los estudiantes, que los estudiantes aprendan a comunicarse, que las personas que hagan bullying aprendan que todos somos iguales, todos tenemos diferentes cosas, pero todos somos iguales, ninguno es diferente a otro, que no debe ser grosero, que no debe ser mal de tal otra persona y que todos vivamos en comunidad. Me pareció muy bien porque mejoramos, algunos mejoraron la salud mental, por ejemplo, como yo. ¿En qué parte mejoraste? En la depresión. ¿En la depresión? Bien. Bien. Entonces, si Dios te lo hizo, hablo al otro que no te lo muda, pero con mucho dinero se hagan de. Bien. Bien.